La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Celebrado el Día del Sagrado Corazón, hoy como es tradición, todos los primeros viernes Celebramos las promesas que nos da esa divina persona que es Jesús en su Sagrado Corazón Y hoy le pedimos especialmente dentro de todas esas promesas que ya la mayoría las conoce o las entiende y ya las ponemos en práctica Es centralizando a Él en el centro de vivir en todas las cosas Pero es pedirle hoy especialmente que el Señor nos haga ser fervorosos y no simplemente piadosos Que nos aumente la fe porque con una fe firme y segura Todos los demás que las promesas dan se van a cumplir en mi vida Yo no voy a creer en la vida eterna si no tengo una fe fuerte Yo no voy a creer que Dios me va a proteger hoy si no tengo una fe fuerte Yo no voy a creer que mi casa será protegida de todo mal si tengo una fe segura Yo no voy a creer que mi trabajo, mi empresa, mi economía va a prosperar Si no estoy seguro en quien lo prometió Por eso, hermanos, pedirle a Dios que los haga fervorosos Es pedirle de alguna manera indirecta que todas las demás promesas se hagan realidad en nuestra vida Todos necesitamos la bendición Y por eso todos venimos a tocarlo a Jesús Que no solamente lo tocamos con la fe y en la escucha de la palabra Sino que además Él nos permite comer de su pan Y al comer su pan, Él hace común unión en nuestra vida Se une a nosotros, se vincula con nosotros Entiende y sabe lo que nos pasa a cada uno de nosotros Y no debemos permitir que el fervor se nos apague Cuando llegan los inviernos Parece que el invierno nos arruca Nos archivica Nos cita proyectos Cuando viene el tiempo primaveral La obrera y el mundo está más miradora, no lo hago nada Pero al menos queremos más ilusiones y proyectos O sea, hasta limpiar los vidrios de mi casa Pero ahora en esta época y también nos puede ocurrir lo mismo en la misa Hermano, Dios te bendiga por estar Yo creo que ahora en el invierno Las misas son un poco más cortas No porque tengamos falta de fervor Sino simplemente por el frío Y el Señor lo entiende Y entiende el momento En que le has pedido Ahora en este caso A ofrecer tu presencia Que es ofrenda agradable a Dios Pero es también como decir La misa de la noche Tocamos para la noche Algunos me dicen ¿Por qué no adelanta la misa de la noche una hora? La mitad no llega Los que trabajan sobre todo Hermanos Y además Hace 20 años Que celebramos la misa de la noche Que es de invierno Ahora no se ve O sea que siempre Si yo voy al colegio ¿Qué vas a entrar al colegio siempre? Siete y media Yo no voy a ir al colegio Y le voy a decir Mira, dijeron Ahora en junio, junio, agosto Y le comienza a las diez Siete y media A llegarte Y salir temprano A la parte Que necesito trabajar Y en el trabajo Entra a las ocho y nueve Nueve de la mañana Y hace frío Bueno, se dedicaba A las siete y media Por el transporte público No, mire Quiero que comience a las once El trabajo Y pegar una patada Andarte Buscando un lugar Hermanos Yo porque tengo que retroceder Para Dios Otra cosa Es que estamos más fregues Sobre todo Un día más fregues Que ahora Hermanos Hermanos Yo no puedo retroceder Porque aunque es un pequeño Detalle Simple Es de alguna manera Retroceder Si yo tengo que ir Hoy a hacer Un análisis de sangre A las ocho de la mañana No voy a llegar a las doce Porque a las doce No me lo hacen Hermanos Yo a Dios Le debo dar También la primacía De mi vida Le debo dar Mis tiempos A Dios Y no Que Dios Se acomode Porque cuando hace calor No puede ser bastante Cuando hace frío Puede ser bastante Ejemplo simple Pero que Va en relación con Dios También Nos queremos acomodar A lo que nos conviene O necesitamos Hermanos Cuando estoy yo En el inmenso amor de Dios Que yo me debo acomodar A Él Y no a Él A mí Y hoy nos dice Y nos recuerda Como Él llama Como Él busca Como Él elige Él llamó y eligió A cada uno de los que estamos aquí Como llamó Al apóstol Mateo Todos los que el sábado Domingo vimos Como llamaba A Pedro y a Pablo Ayer Como llamaba A Santo Tomás El que lo toque Tocana Con aquel toque Y le dice Señor No y Dios El mío Y hoy A Mateo Hermanos Mateo Era un recaudador De impuestos Sería como alguien De la firme No Estamos En su oficina Y Jesús Lo mira Hermanos Y le dice Seguime Vos dijate Que el seguido A Él Mucha gente Habrá dicho Pero mira Quién eligió Jesús Jesús Elige a quien quiera Yo no sé Si será muy querido O no Si se ha agradable Para la gente O no Por ejemplo Como si ahora pasa Le dijera Llegarán Que es el presidente De él Como si es el lector De la firme Le dijera Vení Seguime Y estate A mi lado Capaz Que mucha gente Diría Pero mira Quién pone al lado Como a este Hermanos Y también Hoy el mundo Puede decir Al mirando A nosotros Mira A los que están Al lado De Jesús Mira A este Ya lo conozco A aquella La conozco Mira A este La cara De perifil Que tiene Mira A aquella La cara De mar de monta Que tiene Mira A aquella Como dice La gente ¿Y a dónde Le va a quedar A la iglesia? Y como Antiguamente Se decía A la que Era enorme Pero vieron Que era fea Sobre todo O feo O también La hermana Se apura Y se hizo moja Y fea Que era Que iba a quedar Pero yo Después Visto Casada Con la fea Todavía Con lo cual Siempre hay Un roto Para donde Cosía Dice Rojo Para siempre Fea Hermanos Porque hay Boca Que son Si se cae Y las Son más lindas Que la gente De casada Con lo cual No significa Ninguna cosa Hermanos Que el Señor Vino a buscar La apariencia Que el Señor Vino a buscar Mi corazón Hermanos Mi corazón Y dice Yo lo vine a buscar Lo que estaba En la fea Yo vine a buscar Lo que estaba Enfermo No vine a buscar Lo que estaba Sano Y gloria a Dios Que un día El Señor Vino a buscarnos Un día Un día Nos encontramos Con Él Un día Nos cambió La vida Un día Nos llenó La vida Hermanos Fue nuestro Fue nuestro encuentro De mal De mal Espíritu De mal De malignidad De inseguridad De opulidad De enfermedad Fuera de mi vida Por el poder De la cruz Y donde derramó Cristo Su sangre Lo derramó En la cruz Por mí Por eso Por eso El poder De la preciosa Sangre De Jesús Tengo la garantía De mi sanación De mi liberación De mi prosperidad De mi cuidado De mi vida eterna Porque Él pagó Mi vida Con el precio Valioso E incalculable De su sangre Y eso Uno lo debe entender Lo debe asimilar Porque cuando Yo lo entiendo Y no sé Y que me dice Eso para mí Hermano El poder De la palabra Es eficaz En mi vida El poder De la palabra Es eficaz Cuando llega A mi vida Y ese poder Tiene el poder Para transformar ¿Por qué? Porque soy fervoroso Y creo Lo que escuché O leí Le creo a Dios Y sé que Dios Nunca Me va a fallar Hermanos Hoy vamos a pedirle Al Señor Que no soy de ser corto Hoy le vamos a pedirle Al Señor Ser fervorosos Eso es todo lo que No va a venir Eso de loco Y yo ya comencé Con el fervor Desde el día En que me llamó Y lo sigo Hoy como tú Decimos Como tú Lo voy a Entronizar De vuelta Ya lo habrán hecho A ver de pasada De pasada De tu mera De imagen De cuadro A lo que tengas La estampita Seguro La estampita Lo habrán pasado A la plancha Ponerle un poquito Húmedo A la plancha Que pasa la plancha Porque alguna Están fíjate Doblada Mira tu marido Se tiene el auto Lleva la estampa Doblada Se ha cachetado Se ha cerrado Eso es pobreza No es victoria Si no puedo Llevar una estampa nueva Agarra la cadena Le pongo un poquito Un malo A la piel Le pasa la plancha Y queda derechita Y lo dignificas a Dios Porque hermano Imagínate Si a mí me viene Arrastrándome Es como cuando Me decía el padre Me lo diga Usted va a mi hijo Y yo decía Si vengo a un barbijo Los que vienen Que le quedan Hermano Lo mismo Si yo veo Un signo religioso Todo cachuso Que imagen Me da Adorable Y poderosa De Dios Tengo la cruz Con la imagen Llena de mugre En mi casa ¿Sí? La imagen De la mujer Pasa por los pliques Del manto Y sale negro Tiene que ser radiante Eso es el cronizante Siempre digo lo mismo Hace 30, 40 años atrás Otras épocas eran Ahora que se nos ocurra El malo Se llamaba El sasador El día del primer viernes Para que El cronizara La imagen Que se fuera A la casa De otro Para que se nos ocurra Y lo podés hacer vos Porque vos Te despegues Porque yo Y abajo Va a tu casa Yo la conozco A tu casa O va a tu casa Y en tercer lugar El agua bendita La vuelque yo La vuelque vos Está bendita Hermano Y como algunos dicen Ay con este Quiero tomar la comunión Y con aquel don Hermano No importa Quién la da Está el mismo Cristo No importa Quién es El que la da Es el mismo No es que acá está Más Cristo O menos Cristo Porque quién me la da Hermanos A los sumos Se cuesta Quién me la da Haciendo los ojos Estuviendo a Jesucristo Que llega a mi vida Pero mirá Por el Señor Ser fervoroso No fervoroso El fervoroso Se apaga El fervoroso Es lento Perdón El fervoroso Rápido El fervoroso Es lento El fervoroso Es lento Es lento Es lento Es lento Es lento No estamos hablando De un espíritu De oscuridad Aquí Que el exalmerito Los ayude a Dios A liberarnos Sino El común Vivo No salvo Hace frío Quedarte en casa No hables de religión No hables de política Vamos a hablar de Jesús No vamos a hablar de Jesús Aquí Hay que respetar Hay que respetar la idea Hay que escuchar la locura Hay que escuchar la locura Hay que leer el otro Nada Pero igual No se te calles la boca Vamos a hablar de juduro De juduro Hermano pobrecito Hermano pobrecito Que no vamos a hablar de él ¿Qué vamos a decir? Hermano ¿De qué hablas? No hablas A ver qué dijo A ver cómo se pelea A ver cómo se pelea Este desmiente El alto paláctico El alto coló Y desmiente Lo que dice No, eso Solamente Hay una cosa Para hablar Ahora menos mal Vivo un poco De fútbol Estos días No, menos mal Son pequeñas Alegrías Que Dios nos permite No está mal Pero acordate Que cuando terminan Las pequeñas alegrías Si uno no tiene La permanente alegría Cuando pasa La pequeña alegría Me viene más la depresión Hermano Recordate Y algunos lo habremos pasado Había un viernesito Había una fiestita Entonces Un día Estaba yo Contento Pasaron los días Después de eso Se fue la emoción De eso Si no sale Mi depresión Mi angustia Mi tristeza Más Me ocurrió Porque fue Un engaño Momentario Yo era muy contento Con el fútbol Pero no es Permanente Creo que el día No sé Que día 13 12 No sé Termina Hermanos No sé Que el día Termina Dios quiera Pegar lengua Pero ¿Y si no? ¿Qué pasa? Quedamos tristes De vuelta De vuelta De vuelta De vuelta De vuelta De inseguridad De vuelta De vuelta De la noche De Valentina Decide De la luz Hermano De vuelta Pero porque Estamos tan felices Hoy Y porque he partido ¿Está mal? No está mal No está mal Pero eso No es Mí Con mayúsculas Felicidad Esto es un entretenimiento Un pasatiempo Yo busco La felicidad Permanente Quiero vivir bien Siempre Y no Algún momento De mi vida Hermanos Quiero tener Una vida Estable Y eso Lo voy a lograr Si soy Fervoroso Que el Señor No lo consera Si no Hermano Cuando uno Hora con alguien Que no es Fervoroso Te aplasta O te pasa En tu calza Con los huevos No sé qué calza No Y conocidos Te aplastan Es como que Debe retirarte así Te hacen así Hermano No 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 Mira Si quieres comer Tu culo Ver Acá solo Suena No No te queda bien Mira lo rollo Y el color El color No me gusta A mí No 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 Pues yo Cerrado No me gusta El cuerpo Cerrado No Total El otro Va a decir No 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 Si no Si no Si no Si no Mira Flash Tabas Y al final Y al final No sé qué hacer Perdido el día Consultando Peor En aquel Poca gente Tú no Podías comprar Cotras cosas una heladera en la época uno cambió de casa y consultaba como te volvió hermanos lo que tengas que hacer que sos fervoroso no digo así a tu esposa, a un hijo a nuestros padres pero no me ibas preguntando al medio mundo lo que tenés que hacer si no, te das mareado y es como aquel que va a buscar o lo que sea una campela y mira, hay de negocios le gustaron bien el grosso de cualquiera, quizás cuál fue la que me le gustó de la vida, quizás cuál es el negocio hermanos, cuando algo se dice que es no dudes, hacerlo hermanos, el fervoroso es así el fervoroso tendrá miedos pero no tendrá dudas el fervoroso no se deja arrastrar si hay alguien que te arrastra para abajo vos agastralo para arriba y si no podés rezar y si la relación le hace caso seguí tu ruta y el fervoroso y el fervoroso déjalo ahí y si te atentas pero bueno te atentas no perdás la vida se pasan los años y luego estamos en terapia o como el criante y todo mirando el techo y ahora me doy cuenta ahora me doy cuenta cuánto tiempo perdí cuánto tiempo perdí pero porque lo hice por amor hermanos cuando uno hace por amor muere por amor pero el amor nunca es lastre el verdadero amor produce libertad que el Señor lo conceda que el amor pleno de Dios te haga libre y fervoroso y milagros en tu vida amén 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 hermanos en esta experiencia en Dios elevado a nuestras plegarias oraciones cada uno de nosotros clama a Dios que tu clamor nos haya escuchado por Dios y Dios te responderá amén salud trabajo con mi familia Dios te responderá amén amén amén